y qué pasa gente bienvenidas bienvenidos a los juegos del tito amor estamos aquí con genshin impact y bueno vamos a hacer una de las misiones de los aranara que es en concreto buscar a aranakula aranakula en el monumento del jesna que está por ahí cerca está ahí vamos a ir mezclando las misiones de los aranara con las otras que tenemos pendientes la de la sima la de una nueva que nos ha salido no sé de qué va y todo eso qué tal estáis espero que es genial ya sabéis como digo siempre que si os está gustando podrá dar un instante para dejarme la y comentario suscribiros al canal darle la campanita etc 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 hemos ganado el equipo colorado llegaste al destino está hablando pero no sé dónde está el coleri aquí no esto es un esto es un trae 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 la mi carne que me gusta la carne la belleza Gracias por ver el video. 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 Vale, avanza sin que te descubran. ¿A dónde hay que ir? ¿Allí? ¿Sabes tú? Como apenas hay malos en este juego, sabes? ¿Qué? 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 Ya? ¿Qué? Ya? ¿Qué? 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 Ah, ya... A ver... Un segundo... Que veamos la seta esta... ahora. ¡Olé! ¡Suscríbete al canal! ¡Olé! Despeja las esporas que cubren la piedra. ¡Olé! 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 eso que tenemos que ver tenemos que no sé no sé lo que tenemos que hacer está ahí está por ahí ya está por ella está ahí como se cogerá este dentro esto sí esto es para pillar pero dónde está lo que hay que disparar las dianas ni idea pues nada no sabemos cómo cogerse aquí hay que caer por aquí así es verdad esto es lo de girar las cabezas de las estatuas vale 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La fóscata. Un hondroculo este seguramente habría que escalar estos árboles a lo mejor. Va. Ni idea tío. Que me rayo que ni idea. Entonces. Vamos a hacer otra misión. Me quedan dos de estas. Más esta de los retoños. que saldrían tres del bosque. Y luego me queda la de la sima, la de los cazados tormentas. y aquí que me apareció esta, la petición de un hongo. apagado. Habla con Samarán. Pero bueno, da 40 protogemas, así que vamos a hacerla. Ah, que es en la cima. Vale. Entonces son tres. Una, dos y tres. Vale, entonces no. Entonces espera. Vamos a hacer entonces, si son tres de cada y esta no tiene nada que ver. Una, dos y tres. Vale. Una, dos y tres. Vamos a hacer esta. De un pedazo de hierro furioso. Que la otra es 40, protogemas. Y está allí. Vamos allá. Vamos allá. ¡Suscríbete! Esta escalada es muy tocha, así que lo que voy a hacer es saltar por aquí. Pajaritos Pío Pío. Tengo un gorrión a la ventana. No sé si lo podéis escuchar. ¿Está Pí? ¿Pí? ¿Pí? Bueno, a ver, ¿dónde estoy? Estoy pirdío. Estoy pirdío. No vamos a molestar a estos señores tan agradables que están aquí. Hostia, ¿sí eso? Bueno, eso es un guardián. Esos encerrados ahí para... locuras de humo. Y eso es un dragón. He tenido que matar hoy... he tenido que matar a 12 dragones hoy. Para conseguir los libros, para subir el talento dentro de Moria 4. 12 veces he tenido que hacer la instancia de esa macho. De matar a un guardián y a un dragón. En menos de 5 minutos. 12 veces. Ahí estaba, 36 libros. Vale, en ruinas de... bueno... bueno... a ver, llevamos todos el... el correcto. El personaje correcto. ¿Queréis ver una pelita con un guardián? Pues ala, vamos, vais a verla. Vais a ver qué divertía. A ver si se cura Shaglin. Ya está. Ya está. Te voy a curar más. Vale. Joder. ¿Se lo ha cargado? Ah, este es el famoso Arabalica. Que todos hablan de que es muy fuerte. Joder, si se carga un guardián. ¡Gracias! ¡Arracalari! 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 Derrota al guardián. Bueno. ¿A cuál es ese? ¡Buenos y espifosos! ¡Pero si esta medio muerto ya! Yo pensaba que me lo estabais. Sería la mitad de vida. Bueno, pues esto mismo. Esta mañana, 12 veces. Y luego, un dragón. De piedra, estos también. ¿Cómo que derrota al guardián? Ah, o sea, que no era este. Qué cabronas que sois, de verdad. Te pones, derrota al guardián y te ponen a un guardián ahí, pero resulta que no es este. O sea, que tienes que vencer a dos. Vale. ¡Go, Barbara, go! ¡Go! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! La misión de los guardianes, macho. ¿A cuántos más hay que derrotar? ¿A todos? ¿Los del mundo? ¿A cuántos más hay que derrotar? ¿A cuántos más hay que derrotar? ¿A cuántos más hay que derrotar? Ardasa. 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 la rama con abalica 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 vale vale bueno pues otra misión cumplida otra misión cumplida y con esto lo vamos a dejar por aquí el vídeo para que no quede super largo así que nada espero que os haya gustado sed buenas sed felices nos vemos en el siguiente chao 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 Gracias por ver el video.